Buenos días, mis niños. En esta mañana vamos a estudiar acerca de nuestro sistema solar. También vamos a conocer una de las figuras geométricas llamada círculo. ¿Están listos? ¡Vamos a comenzar! El Jardín de Niños José Falaspiri de Morazán te da la bienvenida a un nuevo día de clase. Y vamos a comenzar repasando los días de la semana. Repite conmigo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Estos son los días de la semana. ¿Pero qué día es hoy? Hoy es día miércoles 7 de abril del año 2021. Ahora yo quisiera saber cómo te sientes el día de hoy. ¿Te sientes alegre? ¿Te sientes triste? ¿O te sientes con sueño? Yo quiero que todos estén alegres para que podamos aprender juntos. También quiero pedirte que te asomes a la ventana o a la puerta de tu casa y me digas cómo está el día de hoy. ¿Está soleado? ¿Está nublado? ¿O está lloviendo? Muy bien, mis niños. Lo están haciendo muy bien. Y vamos a comenzar con nuestro primer tema para el día de hoy. Hoy vamos a estudiar el sistema solar. Hola, ¿qué tal? Soy Paxi y vengo de un planeta muy lejano. He venido a la Tierra para conoceros y hablaros sobre mis aventuras en el espacio. ¿Estáis listos para explorar vuestro sistema solar? Me encanta contemplar las estrellas y seguro que vosotros también disfrutáis mirándolas. ¿Pero no sería mejor ver las cosas desde el espacio? ¡Adelante! ¡Allá vamos! Este es vuestro planeta Tierra. Como podéis ver, esta mitad tiene luz y la otra mitad es oscura. La Tierra es como una peonza. La mitad de la Tierra que mira al Sol está iluminada y por eso es de día, mientras que la otra mitad alejada del Sol está oscura y entonces es de noche en vuestro planeta. La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta completa, un día entero. Mirad, ahí está la Luna girando alrededor, o como se suele decir, orbitando a la Tierra. ¿Sabíais que la Tierra orbita alrededor del Sol mientras gira sobre sí misma? La Tierra y la Luna están siempre juntas. La Tierra tarda un año en dar una vuelta completa al Sol. Pero primero vamos a acercarnos al Sol, aunque no demasiado. No quiero quemar mis antenas otra vez. El Sol es nuestra estrella. Es muy caliente y nos proporciona luz y calor. Bueno, la Tierra no está sola. Es solo uno de los ocho planetas que orbitan alrededor del Sol. Vamos a echarles un vistazo. Los cuatro pequeños planetas más cercanos al Sol son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Mercurio está muy cerca del Sol y es el planeta más pequeño del Sistema Solar. Venus es muy caliente y tiene un aire espeso y denso, venenoso para los seres humanos. Prefiero ajustarme bien el casco, pues su aire también es venenoso para mí. ¡Ya hemos visto la Tierra, vuestro planeta! Es muy especial. Es el único planeta del Sistema Solar cubierto con agua líquida. Ríos, lagos y océanos. Y es el único que alberga vida como la conocemos. Marte está cubierto por un polvo de color óxido que le da un toque rojizo anaranjado. Por eso la gente lo llama el planeta rojo. Tal vez hubo agua aquí también hace mucho tiempo. Mirad eso, detrás de Marte hay montones de pequeños fragmentos de rocas. Se les llama asteroides y hay millones y millones. Forman el cinturón de asteroides y también orbitan alrededor del Sol. Bastante más alejados del Sol se encuentran cuatro planetas enormes de verdad. Son mucho, pero mucho más grandes que la Tierra. Son Júpiter y Saturno, los gigantes de gas. Y Urano y Neptuno, los gigantes de hielo. Ahí viene Júpiter, el planeta mayor dentro de vuestro Sistema Solar. Es precioso con sus coloridas franjas de gas, ¿no os parece? La gran mancha roja que veis es una tormenta dos veces el tamaño de la Tierra. ¿Sabíais que muchos planetas tienen sus propias lunas igual que la Tierra? Bueno, pues Júpiter tiene más de 60 lunas. Y mirad a Saturno con sus espectaculares anillos. Están formados por miles de millones de minúsculas porciones de hielo, piedras y polvo. Urano y Neptuno son muy fríos y tormentosos. Así que no creo que vaya a pasar allí mis vacaciones. Bien, hemos visto todos los planetas de vuestro Sistema Solar y algunos asteroides. ¿Qué será lo próximo? ¿Sentís curiosidad por ver más? Entonces viajaremos a mucha más distancia del Sol. Hace mucho frío y está muy oscuro aquí fuera. ¡Eh, eso es Plutón, un planeta enano! ¡Caramba! ¿Qué son todos esos objetos oscuros? ¡Parecen gigantescas y sucias bolas de nieve! ¡Espera! Una de esas bolas se está acercando a nosotros. ¡Ya veo qué es! ¡Es un cometa! Está formado por roca y hielo. Se parece a los asteroides que hemos visto antes. Pero dejadme que os diga algo. Es muy diferente. Este se dirige hacia el Sol. La próxima vez seguiremos a uno para ver qué ocurre. En resumen, esto es el Sistema Solar. Una estrella. El Sol. Ocho planetas. Más de cien lunas. Y millones de asteroides y cometas. ¡Un lugar muy emocionante! El siguiente tema del cual vamos a aprender esta mañana es acerca de la figura geométrica llamada círculo. Este es el círculo. Y la orilla que rodea al círculo se llama circunferencia. Esta orilla verde que tú ves alrededor del círculo le llamamos circunferencia. Cuando tú quieras dibujar un círculo, debes hacerlo de la siguiente manera. Comenzando desde arriba hacia abajo. De esta manera dibujarás el círculo. Ahora vamos a conocer algunos objetos que tienen forma de círculo. Por ejemplo, una pisa, un botón o un reloj. Estos objetos tienen forma de círculo. Otros objetos que tienen forma de círculo son la dona, un neumático o un anillo. Muy bien mis chiquitines. Los felicito. Ha sido muy bonito aprender con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado los temas de los cuales aprendimos. Y espero que realicen las siguientes actividades que les voy a dejar para el día de hoy. Vas a buscar en tu libro número 1, la página 23 y la página 24. Y vas a colorear el sistema solar y el planeta Tierra. Aquí te dejo una muestra de cómo te va a quedar tu dibujo. También vas a buscar en tu libro número 2, la página 35. Y encontrarás este círculo. Vas a colorear con tu crayola verde todo el círculo. Y vas a pegar al contorno del círculo lana o papel.